¡Vamos niños chiquitas! ¡Ya nos contaron! ¡Ya nos contaron! ¡No tenemos nada! ¡Eso es para gente humilde! Exigiendo les permitan trabajar, decenas de locatarios del Expo Feria Reynosa impidieron la entrada a la presidencia municipal por más de una hora en demanda a la clausura que se llevara a cabo ayer por parte del personal de la Dirección de Espectáculos y Anuncios del Ayuntamiento. El pisosista lo autorizó espectáculos. Falta el pago de, por decir, de tesorería. Pero en todas las ferias se trabaja por porcentaje. Según el porcentaje que entre a la feria es lo que se le paga al municipio. Ahora, si quieren una base, pues que nos digan cuánto es de base para cubrirlo y que nos permitan trabajar nada más, porque hay pérdidas enormes. Dense cuenta los señores de los restaurantes, hacen su inversión, compran la carne, compran su verdura para tirarla. Gritando consignas y portando pancartas entre artesanos, restauranteros, trabajadores de juegos mecánicos, comerciantes y expositores procedentes de varias entidades de la República Mexicana, resaltaron que más de mil empleos se encuentran en peligro, además de sus inversiones. Un comerciante trae diferentes inversiones. ¿En un permedio cuánto? Pues, imagínate, todo el que viene de fuera ya viene incrementando gastos desde que sale de su lugar de origen. ¿Se van a quedar aquí en la plaza hasta las puertas? Así es, aquí vamos a estar hasta que nos den una solución. ¿Qué soluciones van a quedar en la zona? ¿Qué negociación? Pues que van a checar los permisos, ¿verdad? Van a checar toda la documentación y después van a decidir. Que los permisos están irregulares. ¿El día domingo fue el único día que funcionó? Así es, el ejército me checó papelería y nos dijo que no había ningún inconveniente y se pasaron a retirar. Una comitiva fue atendida por el secretario del ayuntamiento, Agustín Merle Zavala, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el municipio, Víctor Manuel Garza Mendoza, quienes lo citaron a las 16 horas de este día para darles una solución. Ya trajeron papelería y todo. Ya estaba la firma del presidente, ya estaba el permiso. Ahora se retractó y lo quitó. Pues mandó el crédito a cerrar. O sea, no tiene por qué. No más que no quieren que trabajamos porque no, es porque no. Así simplemente si dicen no y no trabajan. O es pura gente humilde, no solo quieren vender comida, juegos mecánicos para los niños. Vienen niños, familias, cortan la luz, la gente de ahí tiene sus focos, la gente de ahí come, quitan la luz, ¿cómo van a vivir sin luz? Se pagó el permiso, está todo pagado. Se compró toda la carne, todo se va a echar a perder. O sea que no es justo, está bien, ya clausuró. Por allá mandó a tumbar la luz. Por lo suyo nomás, ¿va? Entonces nosotros queremos una solución. O sea, nosotros veremos, toda esta gente viene a trabajar derecho. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, informó para La Voz, Paola Almaraz.